Hola a todos, un pequeño aviso ya se encuentra disponible en mi pequeña tienda de Amazon.com Donde si ustedes quieren comprar productos de Vendies Reboot De momento pueden venir al link que estará a partir de hoy aquí abajo en la descripción Tengo en catálogos cada una de las líneas de figuras de Playmates Desde los OmniHandsets Las figuras básicas Los villanos Y las más recientes OmniKicks Así que si quieren conseguir alguna de estas figuras por internet o en su ciudad por defecto No han llegado, los invito a visitar este link en la descripción Hola a todos chicos, soy Robin y el día de hoy les traigo un nuevo video Que como pudieron haber visto en el título es un libro del Reboot Para ponerles un poco en contexto La serie Reboot no solamente se basa en lo que vendría siendo la serie televisiva Sino que también se basa en novelas gráficas Estas novelas gráficas de momento se encuentran en inglés Salvo la primera que es la primera que se puede encontrar en la página de Cartoon Network El caso es que es una serie de novelas gráficas Donde nos van contando aventuras y neguitas de Vendies La verdad es que yo en internet no he visto ningún unboxing de este libro Así que la curiosidad mató al gato, en este caso mató a Robin Y me compré uno, lo pedí al extranjero Y bueno, aquí lo probé No me voy a mostrar el otro lado porque aquí sale mi información Pero aquí está la pestañita de apertura No lo he abierto Así que lo voy a abrir en video The Book Depository Es una página, no me está pagando la verdad Pero la recomiendo Es una página donde tú simplemente pagas el valor del libro Y el envío sale gratis Eso es bastante inodoro Yo pensé que iba a ser más grueso Pero no, es bastante delgado Miren, es como un sobre Así que vamos a abrirlo Lo fui a retirar el correo Y estaba emocionado para grabarlo Porque es Ben 10 Y lo compré con la intención de grabarlo Y poder mostrárselos a ustedes Lo que vendría siendo esta novela gráfica del reboot Está en inglés Porque creo que lo dije al principio Que solamente se encuentra disponible en su idioma original Lo compré en Book Depository Y esto fue enviado desde Reino Unido Así que eso Vamos a terminar de romper este paquetito Y aquí está Oh por Dios Vamos a dejar esto acá Y es mucho, mucho más linda De lo que pensaba La verdad es que yo quería un libro de reboot Y está brutal Por el lado podemos ver Ben 10 For ciencia O por la ciencia Para ciencia, no sé Aquí están los escritores Kabum Y sale Ben Con el Ometrix Wildvine Y aquí sale Benito Y dice stickers adentro Y por la parte trasera Podemos ver esto Si recuerdo Y me dan ganas Va a estar traducido En una esquina Y sale upgrade Aquí sale el valor En dólares Y Canadiense quizá Y sale upgrade Y por dentro Que va a ser lo que vamos a ver A continuación Que hay Tengo entendido que es como Formato cómic Ben 10 Y sale upgrade Genial Y aquí sale Ben Quien lo hizo Bueno, manos a acción Quien lo escribió Quien lo ilustró Pintado Las letras Ensamblado Se podría decir Diseñador Editor Editor Y las ciencia especiales Bueno, y Cartoon Network Y aquí empieza Si se fijan Son Dibujos Originales Dibujos Hechos por Bueno Por el artista Por el equipo Que se encargó De hacer esta novela gráfica Y por eso es interesante Porque si se fijan Agregan nuevos personajes Este no sale en la serie Eso no sale en la serie Y nuevas historias Inéguitas Que simplemente se pueden encontrar En esta novela gráfica O mejor dicho En las novelas gráficas Quiero ir a la parte Donde están los stickers Mira, por ejemplo Acá hay un robot Esto es muy Astro Boy Supongo que si vieron Astro Boy Sabrán que Astro revive como un robot Vale Eh Aquí vamos a ver A Ben con materia gris Y aquí Contra Warman El robot Terminó siendo malo Y a ver Y podemos ver Aquí que dice Bueno El final Y una propaganda De vendidos héroes Ustedes saben que Yo estoy Colabrando con esta empresa Que interesante Muy curioso Y en la siguiente página Podemos ver Que dice El siguiente El siguiente Comic Que es este de Disculpen Ese pequeño corte Pero aquí podemos ver A el otro tomo O el tomo que vendría Después de este Que vendría siendo Mecha Madness Y aquí podemos ver Un pequeño avance De lo que vendría siendo Ese tomo Y luego de eso Podemos encontrar aquí Más O sea Promoción a otros tipos De libros Steam Universe Over the Garden Wall Perdón Over the Garden Wall Adventure Time La obra de la aventura Y Finalmente Podemos encontrar Los stickers Y vienen con El Omnitrix De la temporada 3 Igual Están bastante buenos Y luego Podemos ver a Gwen El Abuelo Max Y la Rose Pocket Y eso Vienen siendo Los stickers Añadidos En esta novela Gráfica del reboot La verdad es que La encuentro muy linda Quizás Para Importar O sea Para comprar El extranjero No Si la ven en Su librería Y quieren comprarse algo Está Bastante buena Los stickers Están bastante Geniales Así que cuando Tenga un PC nuevo Les voy a pegar A este Benito A este Ben 10 Bueno O este Así que eso Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse Para más contenido De Ben 10 Reboot Y novedades Nos vemos la próxima vez En un próximo video Adiós